Y mire, por otro lado, Estados Unidos se hizo historia al emitirse el primer pasaporte con la designación de género X. El hecho es un hito en el reconocimiento de los derechos de quienes no se identifican ni como mujer ni como hombre. El documento es de Dana Sim, de Colorado, quien desde el 2015 sostenía una batalla legal con el gobierno por ese tipo de pasaporte.